No, una bolsita Porque quiero hacer un regalo Ah, capaz que esta es bonita Viste que uno guarda bolsitas Que lindas bolsitas Entonces uno guarda bolsitas porque por ahí lo tenías que hacer galito Y a veces no las tiro ¿Ves? Incluso hasta en los moños Pero acá la tenemos a la pequeña Liza Ella también está Acá hay otro, ¿ves? Esta es una bolsita Con moñito incluso, este me gusta Pero ella está acá metida Travesura de Liza ¿Qué estamos haciendo? Y ella se mete en todos lados Es un amor Es un amor de compañera Bueno, entonces yo estaba buscando una bolsita linda Como para Que me entre un regalito Y acá está ella Haciendo su lios Ahí está Que no te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer lo que estás haciendo ¿Dónde va Liza? Bueno, voy a guardar esto Voy a guardar esto ¿Dónde va Liza? Así está todo el tiempo Incansable mi bebé Pequeña Liza Es hermosa Tener una mascota Te cambia la vida Tener una mascota Que diga la verdad Es compañera Mirá lo de Liza Y cuando Yo estoy haciendo algo Me extraña Quiere UPA Así que tengo que hacer las cosas A UPA a veces Por eso te digo Que es una compañera Que se gana el cariño ¿Qué estamos haciendo ahí Liza? ¿Qué estamos haciendo ahí? Liza ¿Qué estamos haciendo Liza? Liza 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 Gracias.